Bien, pues vamos a probarlos y ahorita les damos el veredicto. El día de hoy les vamos a recomendar un restaurante, si andan en la ciudad de Cuernavaca, es un restaurante que se llama Tilis, es un restaurante de comida francesa mexicana, fusión franco-mexicana, dice ahí, y está en una plaza que está justo sobre la avenida, esta avenida es Ávila Camacho, aquí al ladito está el Walmart de Ávila Camacho, yo creo que es la mejor referencia. Para allá está el centro, de este lado también se llega al centro, si vienen de la carretera o si vienen de la autopista, pues básicamente no es complicado, yo creo que si le ponen ahí Walmart, Ávila Camacho, es la placita que está al lado, y se llama Tilis el lugar. Hemos venido y de lugares de desayuno, la verdad es que es de los que nos gusta más, es muy, está muy rico, miren, vamos a verlo. Ya Maris, ya por ahí agarró mesa, y vamos a hacer la típica reseña de una recomendación. Vamos aquí, a ver Maris, ¿qué nos puedes contar de aquí? De Tilis, pues que es uno de los mejores restaurantes evaluados en Google Maps de Cuernavaca, y es como estilo mexicano-francés, tiene paquetes de desayunos, tiene variedad, está rico, este, como, que la mezcla que hacen, hacen pan también, en el cafecito, está, vamos a enseñarles el menú, más o menos. Miren, ya la Maris ya, ya empezó, ya empezó a poner el desorden aquí con el croissant con almendras, y esta es la carta, miren, vamos a hacerles para que se den una idea. Y de hecho, casi siempre nosotros pedimos, bueno, no es de que vengamos mucho, muy seguido, pero estos de seguirnos de aquí de recomendación son los que pedimos. ¿Tú cuál pediste? Voy a pedir el uno. ¿El de poblano? Chilaquiles. Ok, Maris va a pedir el chilaquiles poblanos, y yo voy a pedir el de abajo. Dos rebanadas de pan de centeno con aguacate, huevos pochés y salsa de jocóquil. Entonces, este es el menú, miren, más o menos. Se los pongo aquí para que se den una idea de todo lo que hay. Ok, ya tiene 20 años. 20 años. 20 años. Ok, ahorita nos va a dar datos más. Aquí están los horarios. Y ahí está la dirección. A ver, ¿qué más acabas de ver? Acabo de ver que ya tiene 20 años en el restaurante, y que sí, efectivamente, es fusión de comida francesa y mexicana. Es una franco-mexicana. Y bueno, tiene sus mesas aquí afuera, en la terracita, y adentro también tiene servicio. Este es el lugar, este es el restaurante. Tiene como que dos niveles, que yo nunca he visto aquí arriba, más bien, arriba creo que están nomás los baños. Y tiene aquí unas mesas, pero la verdad lo más agradable, lo que me gusta más a mí, es aquí afuera. Muy bien, vamos a pedir los platillos y les seguimos haciendo la reseña. Maris, apiado de mí, ya me dio un cachito de croissant. ¿Qué tal está el croissant? A ver, yo soy catador de croissant. Y eso es mi pan favorito, vamos a ver, digo, este recito. Mmm, wow, sí está muy rico. Mmm, muy bueno, sabe de mantequilla. Mmm, buenísimo, buenísimo. Yo creo que sí es el mejor croissant que he probado aquí, en Cuerna. Todavía no le llega al de Tou Chocolate, el mejor croissant que he probado en México es el de Tou Chocolate en la Condesa, pero está de muy buen nivel. Y pedimos un tizana, ¿de qué es nuestro tizana? Mira, guayaba con ponche y guayaba. Aquí está, ya nos los trajeron y vamos a ponerlo. Ahí está. Miren, no se pudo. Sí pudo. Un poquito chueco quedó el de la Maris, pero sí pudo. Ok. Y si estos tacitos ya los hemos probado, están deli, deli, deli. ¿Qué te incluía? ¿Fruta o jugo? Yo pedí jugo y Maris pidió fruta. Y ya llegaron los chilefiles. A ver, probar los Maris. Vamos a probarlos. Espérenme, espérenme. Y ese es el mío. Bien, pues vamos a probarlos y ahorita les damos el veredicto. Ya, terminamos, ya desayunamos. Y, a ver, conclusión. Pues a mí me gusta. O sea, sí está rico, barato. Barato no es, pero pues ya todo está casi en el mismo precio. Como 200 por persona, más o menos. Pero pedimos el pan, un jugo extra y los dos de paquete. Los dos platillos de paquete. Entonces, en general está bien. Y la plaza y donde estacionarte. Está segura. Y a los sábados leí que los sábados hay gorditas, sopes, boraches de cecina. Entonces, hay que venir el sábado a ver qué tal está. Nunca hemos venido el sábado. Pero es garantía. O sea, está bien. Bien, ¿eh? Un buen lugar. Si no saben, si no tienen plan y algo sencillo, algo así como casualón. La verdad está muy rico porque la combinación franco-mexicana la verdad muy rico. Yo probé los chilaquiles de Maris y sí, tenían el saborcito más así como poblano. Sí. Y el mío sí estaba así como más afrancesado. Entonces, cumplieron lo que dice ahí. El mío estaba más el sabor más light, más sencillo. Pero bien y rico. O sea, la verdad es que sí, sí es una fusión interesante. Pero bueno. ¿Cuántos pulgares? Dos. Dos pulgares. Aquí los esperamos. Adiós. Adiós.